Bueno, pero entonces usted con las canciones, usted sigue insistiendo para que se las graben en voces de otros cantantes o ya ha desistido un poquito la idea y usted dice más bien las grabo yo. No, 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 por supuesto, si usted, si, es más, Otico, si usted conoce de algún cantante que esté interesado en letras, porque tengo letras para todos los gustes y para todos los despechos que hay, el que quiera, ahí, Mayito Guzmán, quiere conocer como compositor también. Muy bien, de esas 340 canciones que tiene ya registradas, por supuesto, en derecho de autor, de su propia inspiración, ¿cuáles son las 3, 4, 5 canciones que usted considera que quiere más? A ver, las quiero todas, a todas las amo porque... Usted está como la mamá, ¿no? Quiere a todos sus hijos por igual. Y eso es un hijito, cada canción es una canción. Y cuando uno lo graba, cuando uno tiene el privilegio de grabar una canción, haga de cuenta de que está graduando uno de los niños, eso es para mí. Entonces, ¿todas? No, por supuesto. Tenemos canciones como La Astuta, que fue la que me hizo conocer en mucha parte del país, como Aún te quiero, La embarraste y feo, que eso fue también, me fue muy bien. Y ahora, ¿por qué lloramos? ¿Por qué dudaste? Y otras letras que vienen ahora que estamos en grabación, que me siento muy contento con ellas. Muy bien. En el momento de grabar, ¿cómo fue la decisión? No, pues que no fue decisión mía. Eso fue alguien que dijo, Mahito, usted canta. Y yo me comí el cuento y estoy cantando. Gracias a don Iván Alzate, que yo sé que algún día me va a ver aquí porque esta entrevista la va a ver mucha, mucha gente. De verdad que sí. A Iván Alzate, de verdad que sí, porque él me dijo, Mahito, usted canta, usted canta mucho. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, ¿y usted qué va a hacer con Epoco de Canciones? Y yo, no, pues el día que se dé la posibilidad de ese día las grabamos y a los 20 días estamos grabando. Muy bien. Y esa salida a escenario, la primera oportunidad que se le da de cantarla, ¿dónde ofreció sus canciones? ¿En Bogotá, en El Valle, en Antioquia, en qué parte de Colombia? A ver, se hizo un lanzamiento oficial con todas las de la ley, hubo radio, lo que fue en, yo no sé, el cantinazo se llama, un sitio muy conocido entre la 53 y la 26 con Boyacá. Ahí, un sitio grande donde se hizo algo muy bueno. Créame de que fue la primera vez canté porque yo nunca había cantado ni siquiera, mejor dicho, en el baño, solamente en el baño, en la sala, por ahí. Pero grabar yo para salir a un escenario fue una cosa muy difícil. Sin embargo, la saqué adelante, me enamoré de eso y a los 20 días ya me salió la primera presentación, donde no pagaron mucho. La segunda tampoco, pero seguí cantando. Bueno, y aquí estoy todavía, gracias a Dios, con los deseos de seguir grabando lo que me viene dando Dios, la forma de componer canciones. Claro que sí. Bueno, y esa madurez musical, vocal, ¿cómo la ha venido logrando? Porque imagino y como a todos nos ha pasado, cuando arrancamos en nuestra profesión, arrancamos con un poco de timidez, digamos, en el escenario, en el modo de interpretar, el modo de cantar las canciones. ¿Cómo ha sido el proceso de maduración? ¿Ha recibido consejos de grandes profesionales? Mira, Otoniel, que no. La misma vida musical le va enseñando a usted a hacer esto, que usted tiene que hacerlo cada día mejor, nada más. Sigo siendo un cantante empírico, me siento contento, pero hombre, apenas me llegue la oportunidad de ir a capacitarme mejor todavía, sería estupendo. ¿Ya cuántos álbumes ha logrado grabar o compilaciones que ha sacado al mercado? Compilaciones que ha sacado al mercado cinco, y ya ahora llevamos 24 temas, haciéndole, como usted dice, compilaciones a todo, donde viene la astuta, aún te quiero, lejos bien lejos, víctimas de cabaret, te cuento amigo, el buen amigo, todo vivencia de Mayito Guzmán, y bueno, por ahí una que otra de otros amigos. Muy bien. En escenarios, ¿con quién ha tenido la oportunidad de presentarse? ¿Con otros artistas de gran envergadura? Bueno, he tenido la oportunidad de haber estado en cartelera con Maelo Ruiz y Luis Alberto Posada, para mí fue una experiencia maravillosa haber estado con ellos, por lo menos en cartelera. Hemos estado con Albeiro Rincón, con Lady Juliana, también hemos estado con Argemiro Jaramillo, que es uno de los grandes intérpretes a quien admiro mucho, con Oliver Montana, con muchos de los grandes, y de verdad que me he sentido muy contento, con Darío Darío. Entonces, ahí poco a poco vamos subiéndonos a la tarima, como se dice. Muy bien. ¿Qué está lanzando por estos días? ¿Qué canciones está presentando el público? Hombre, la verdad es que estamos lanzando ¿Por qué lloramos? ¿Por qué dudaste? El Antídoto. Y estamos lanzando El Jornalero, una composición de Gabriel Ángel Clavijo Jaramillo, ahora mi manager, como también la nueva versión de Víctimas de Cabaret, una canción que grabé hace 10 años y ahorita le hice nueva versión, pues para tratar de mejorar lo que no me gustaba de ese tema, siendo tan bonita la composición. Muy bien. Bueno, he tenido la oportunidad de escuchar ¿Por qué llorábamos? La he repasado varias veces. Es una canción bien bonita, es una canción hasta bastante triste, porque habla de la muerte de un ser querido, ¿no? Esta canción fue inspirada en ¿Quién, Mike? Desmorona, una canción y un ser querido. La leyenda dice Gracias.